Ven, ven y despejé, ya no lo vi más, le doy, me llamo el rencor En tu mar, y en mi mar, con un ratón, que escapamos juntos del azul caer Y vamos a la playa, a durarte el alma, cierra la pantalla Abre la medalla, toda la medalla, pierdo tu cintura, tu recoqueteas, pierdo mucha bulla, vamos para la playa, va a curarte el alma, cierra nuestra playa, abre la medalla, todo va al Caribe, pierdo tu cintura, tu recoqueteas, toda la boca bulla, me gozaré. Lento, contento, cara aliento, lento, contento, cara aliento. que aprovechen de llorar el suelo con su huente donde tengo el agua, porque el rito se quente donde los pijos pago la puerta sin llorar y llorar, llorar y llorar, no dan los huevos de la vida que me pida, va a parar de liga un poco de bomba y no trajo de sangría donde suerte, cojo a mojillo vuelve pa vacinar, vuelve a salir de Puerto Rico y ya le pido la suelo con su hija como me dice por si no me hagas el pasillo para que quites tu amorito porque para si no me salías con el solito para la playa, para tu la pedazos dentro de la pantalla, abre la medalla con la caída, cuando te sigo en el coquicero, en el coquicero en el coquicero, en el coquicero en la boca, en la boca, en la playa para tu la pedazos, dentro de la pantalla abre la medalla, con la caída dentro de la piscicura, cuando te sigo en el coquicero, en el coquicero dentro del concreto habla al recanto en el coquicero habla al recanto ! ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!